bienvenido a apps key en esta serie de videos te voy a mostrar cómo crear una aplicación en tiempo récord llamada apps key quota básicamente esto va a ser utilizando el módulo que se llama acknowledge te voy a mostrar cómo poder configurar el módulo y poder habilitar nuestra aplicación como una base de conocimiento donde los usuarios pueden preguntar y ellos mismos también pueden responder es una base de conocimientos que en este caso se está utilizando la aplicación como este módulo principal de conocimiento sin embargo este módulo puede ser agregado a otra aplicación que sea secundaria por ejemplo que supongamos que es el de taxi y en la parte de conocimiento se utiliza para las preguntas y respuestas que los usuarios vayan vayan teniendo también puedes utilizarlo por ejemplo en el de community y tener este este otro módulo de conocimiento para que los propios usuarios vayan preguntando y respondiendo las dudas que vayan teniendo te voy a dejar en la descripción de este vídeo el link para que puedas descargar los recursos y puedas seguir el tutorial paso a paso para crear la aplicación iniciamos sesión en apps key nos vamos a donde dice crear una nueva aplicación escribimos el nombre le damos en crear el siguiente paso es definir el diseño para ello nos vamos a la pestaña de diseño vamos a poner la plantilla en blanco y la botonera en el layout número 9 la botonera recordemos que es el menú que va a aparecer a través de donde vamos a poder acceder a los módulos que agreguemos en nuestra aplicación entonces si quieres todo seleccionar algún otro diferente puedes ir aquí por ejemplo en plantilla y seleccionar los que están disponibles aquí en apps key de igual manera para la botonera puedes definir o seleccionar alguna otra apariencia que va a tener el menú bien lo siguiente vamos a definir una página de inicio unificada es lo que se va a mostrar cuando abramos nuestra aplicación y este va a estar estática bien si descargaste los recursos sería ésta este archivo fondo app punto jpg bien lo siguiente vamos a darle check a estos dos para que ocultar la barra de estado de ios y la barra de estado de android esto sobre todo se va a se va a poder observar el cambio si lo abrimos dentro de de alguno de estos dos dispositivos la moneda vamos a ponerle peso mexicano el idioma en español de méxico y de manera opcional podemos definirle alguna fuente la fuente de texto por ejemplo monserrat o algún otro el siguiente punto es definir la parte de los colores para ello nos vamos a la pestaña de colores tenemos aquí dos opciones una que es la más sencilla es utilizar la herramienta que nos proporciona appsky simplemente yéndonos a alguna de estas secciones por ejemplo los botones este los diálogos los correos entre otras cosas aquí vamos a poder modificar el color de al menos tres cosas una es el color que va a tener el texto otro va a ser el color que va a tener de fondo este elemento por ejemplo los botones el color que va a tener el botón en sí y lo otro es el borde que va a tener el color que va a tener el borde como cambiamos alguno de estos valores simplemente dando clic sobre este cuadrito nos va a habilitar esta herramienta básicamente es un color en rgba rgba el último es para para definir la parte de transparencia simplemente moviendo este cursor este circulito podemos cambiar de color podemos mover esto de acá podemos hacerlo muy transparente completamente transparente o sólido poniéndolo en uno bien vamos a definirle su color anterior esa es una primera opción que tenemos y la segunda opción que tenemos es irnos a la parte inferior en este cuadrito si tienes conocimiento de css aquí puedes definir los estilos de css bien de manera también alternativa te puedes ir a la parte de utilería donde dice css codes aquí vienen fragmentos de css para poder pegarlos aquí por ejemplo vamos a utilizar el de mi cuenta vamos a ponerle account vamos a seleccionar el primero como podemos ver en la parte de la izquierda es como tiene la apariencia actualmente sin este código y la parte de la derecha es como quedaría utilizando este código como lo utilizamos le damos clic sobre este botón para que se copia en la papelera y lo pegamos en esta sección y le damos en guardar si todo está bien nos debe de aparecer ahorita un recuerdo recuadro verde donde nos notifique que ya se hizo el cambio listo para agregar el módulo nos vamos a la pestaña que dice módulos escribimos el nombre del módulo en este caso acknowledge de preguntas y respuestas en este caso sería este le damos clic y listo después de haber agregado el módulo lo siguiente que puedes hacer es irte a la parte de diseño y de manera opcional puede subir ya sea una imagen ya sea en oriente en horizontal o en vertical y aquí vienen las medidas que acepta aquí subí esta imagen de prueba está si bien originalmente si le damos en guardar vamos a revisar cómo sería el cambio básicamente cuando entremos al módulo aquí está acknowledge vamos a tener este fondo puedes cambiarlo o quitarlo y dejar el fondo gris que también lo puedes modificar en la parte de de colores el siguiente punto a configurar es la parte de dar de alta las etiquetas para ello nos vamos al módulo seleccionamos nuestro módulo y nos vamos a la pestaña que dice tags nosotros como administrador de la aplicación tenemos aquí el control de poder agregar tantas etiquetas como necesitemos vamos a dar de alta estas de aquí es bastante simple solamente con el nombre y dándole en ok es suficiente para ir dando de alta cada uno de ellos y como podemos ver podemos editarlo incluso eliminarlo vamos a dar dar de alta a otro en este caso tecnología siguiente deportes siguiente cocina estilo de vida hogar viajes y yo más y escuela esto solamente son algunos de tantos tantas etiquetas que podemos dar de alta y también pues lo podemos administrar en la parte de gestionar ya sea editando el nombre a lo mejor se nos pasó para que nuestra aplicación se vea profesional vamos a añadirle estos otros dos módulos secundarios uno es de página personalizada para convertirlo en acerca de y el otro es el de política de privacidad utilizando básicamente este módulo al final quedarían estos cuatro módulos el primero que es el principal que es el de para acceder a este módulo a través del menú de la izquierda sería con este nombre nosotros le pusimos conocimiento tú lo puedes cambiar a cualquier otro simplemente dando cambiando aquí en este apartado de nombre de la página también si quieres tener otro icono diferente del que viene de manera predeterminada simplemente es dándole clic aquí y buscando algún 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 icono que quieras ya sea quien a través de apps key por ejemplo vamos a buscar todos los que tenemos que tener todos los que tenemos que tener todos los que tengan que ver con carros y aquí me los empieza a filtrar si queremos poner alguna otra palabra clave también lo podemos hacer o de manera de manera opcional puedes subir tu propio icono entonces si quieres agregarle más módulos secundarios lo puedes hacer utilizando los que vienen aquí en apps key o lo puedes dejar también de esta manera recordemos que este módulo de conocimiento puede ser perfecto para algún otro módulo principal y este conocimiento pues que sea como su nombre lo indica una base de conocimiento donde los usuarios estén apoyando entre sí lo siguiente vamos a definir el nombre de la aplicación y también vamos a subir el icono para ello nos vamos a la pestaña de aplicación en caso de que tenga otro nombre o que queramos cambiar el nombre nos vamos aquí donde dice nombre de la aplicación se lo cambiamos y le damos en guardar lo siguiente es definir los iconos en 256 128 y 512 después de haberlo subido le damos en guardar y listo de manera opcional puede subir algún color en este caso el rojo simplemente seleccionando este campo le damos clic y nos habilita esta herramienta este color va a servir para cuando reciba notificaciones el teléfono el usuario a través de su teléfono se vea se vea se vea rellenado de esta manera vamos a en guardar y listo por último hay que subir el splash screen básicamente es lo primero que va a ver el usuario cuando abra la aplicación vamos a subir este recurso que se llama fondo app y lo subimos a través de este botón lo siguiente vamos a activar nuestra aplicación para ello nos vamos a la pestaña de publicación cambiamos el nombre en caso de que tenga otro diferente y de manera opcional también podemos cambiar el id tanto de ios como de android esto sobre todo si pretendes subirlo a estas tiendas debes de asegurarte también que este mismo nombre no coincida con alguna de las aplicaciones que ya tienen esas tiendas le damos en guardar y listo como podemos ver el activar nuestra nuestra aplicación nos va a permitir poder descargar el código fuente también generar por ejemplo el archivo .wab que es el que necesitamos para subirlo a play store entonces para ello nos vamos a este botón le damos clic y nos aparecen bueno en mi caso yo ya tengo una suscripción activa que me permite subir hasta mil aplicaciones por eso ya me aparece aquí hasta arriba pero en caso de que no tengas alguna suscripción disponible o vigente te puedes ir a la parte inferior y seleccionar el que mejor se adapte a tu plan en este caso a tu aplicación en mi caso voy a asociarla a esta suscripción y le doy en guardar si todo sale bien nos debe aparecer esta pantalla y le damos clic aquí bien como podemos ver ya dice suscripción válida le damos en editar nos vamos otra vez a publicación y como podemos ver aquí ya nos aparece para cancelar la suscripción y en la parte inferior ya nos aparece para generar el código fuente podemos por ejemplo le podemos definir aquí el 1.0 y podemos generar el apk y el .wab tenemos que esperar algunos minutos algunos segundos si acaso un minuto a lo mucho ya podremos descargar nuestro punto wab para operar la aplicación vamos a verlo desde estos dos puntos de vista como usuario final y también como administrador de la aplicación como usuario previamente me creé una cuenta aquí con el previsualizador de que nos proporciona appski aquí como podemos ver si entro a mi perfil pues este es mi cuenta lo siguiente vamos a hacer una pregunta pero bueno antes de hacer la pregunta vamos a darle un vistazo a lo que a lo que ya existe como podemos ver aquí nos aparecen las últimas preguntas que han hecho aquí viene cuál es el tag cuál es la etiqueta o la sección donde se hizo esa pregunta por ejemplo este es de escuela este de idiomas de hogar entre otros podemos buscar alguna pregunta o algún tema y filtrarlo por alguna de estas etiquetas también podemos hacer una pregunta en este caso vamos a hacer una pregunta esta de acá qué idioma resulta más fácil de aprender y vienen estos tres lo pegamos de manera opcional podemos añadir una imagen vamos a omitirla por lo pronto y vamos a ponerle que esta esta pregunta es del tipo idiomas en caso de que sean varios varios los temas pues bueno se puede también seleccionar varios si todo está bien le damos en enviar y listo y como resultado aquí podemos ver que nuestra pregunta se puso hasta el inicio podemos entrar aquí podemos ver quién fue el creador en este caso es esta cuenta con la que estamos con la que iniciamos sesión y nos da la opción también ya sea de editar o de eliminar esa pregunta vamos a darle hacia atrás si vemos alguna otra pregunta por ejemplo esta de aquí podemos ver que nosotros no somos los creadores por lo tanto no me da la opción de editar ni tampoco eliminar y bueno pues básicamente es eso aquí viene quién fue la autora le podemos dar aquí me gusta se lo podemos quitar y podemos también responder la pregunta podemos checar alguna otra vamos a contestar alguna respuesta vamos a ponerle aquí qué idiomas vale la pena aprender vamos a darle me gusta y vamos a responder vamos a ponerle inglés de manera opcional podemos subir una imagen le podemos dar en enviar como podemos observar esta pregunta ya tiene una respuesta si nos vamos otra vez al inicio aquí aparece nos aparece el resumen que tiene un me gusta y también tiene una respuesta si queremos editar alguna pregunta bueno como lo vimos anteriormente seleccionamos la pregunta que hicimos y le damos en editar por ejemplo si queremos subir alguna imagen no el texto como tal sino añadir una imagen por ejemplo vamos a darle clic en ese botón y vamos a subir esta imagen podemos cambiar también los tags en este caso vamos a dejarlo así y listo como podemos observar ya está junto a la imagen y si lo vemos desde la página principal pues quedaría de esta manera ahora que si queremos editar alguna respuesta que hicimos previamente también podemos hacer lo siguiente nos vamos a la parte de la respuesta que hicimos en este caso es esta como podemos observar aquí aparece nuestra respuesta y se nos habilitan estas dos acciones editar o eliminar la respuesta le podemos dar en editar y podemos subir una imagen por ejemplo esta de aquí y le damos en enviar y listo ahora la respuesta ya tiene una imagen tanto las respuestas que hagamos tienen la opción de eliminar y también las preguntas que hagamos tienen la opción de eliminar vamos a eliminar por ejemplo esta respuesta como podemos ver también aquí aparece la etiqueta de que fue editada le podemos dar aquí eliminar y nos pide confirmación le ponemos que sí y listo de igual manera las preguntas si entramos a la pregunta puede ser eliminada sin ningún problema esta la voy a poner que no y listo desde el punto de vista del administrador tenemos las siguientes opciones de básicamente como cualquier otra aplicación podemos acceder a la parte de usuarios aquí tengo esta pantalla que es donde podremos ver todos los que se han registrado ahora sí que su ID, su nombre, su correo electrónico y cuándo se registró podemos editarlo y también eliminarlo también en el módulo de este de knowledge de conocimiento podemos entrar y modificar por ejemplo las etiquetas ya sea editándolas o eliminándolas también podremos ver todas las preguntas que han hecho los usuarios podemos ocultar algunas ya sea porque infringen con la política de privacidad o es algo que no debería de estar ahí también podemos ver las respuestas y las respuestas también las podemos eliminar o desactivar para que ya no se puedan ver desde la aplicación para ver el resultado puedes ir a nuestro perfil de Play Store y descargar esta u otras aplicaciones también te voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedas probar la aplicación como una web app si tienes dudas puedes contactarte con nosotros por los diferentes medios y en breve resolveremos tu pregunta muchas gracias por tu atención werve tú es gracias me